Hola Dios, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina, o casi como ustedes me conocen y en el video de hoy voy a hablarles de un tema muy importante porque es sobre el Ramadán me han escuchado en algunos videos hablar sobre el Ramadán, sé que han escuchado en años anteriores hablar sobre el Ramadán pero me puse a pensar que nunca me había sentado a hablarles a ustedes de lo que era en sí el Ramadán o voy a explicar cositas sobre el Ramadán que me parece interesante que ustedes conozcan así que si te interesan este tipo de videos, no te puedes perder este chao primero les voy a decir como algo así, un datico muy rapidito que el Ramadán es el mes santo para todos los musulmanes 1.6 billones de musulmanes alrededor del mundo esperan por esta ocasión especial que se da una vez al año y dura 30 días esto depende mucho de la luna, la verdad más adelantico lo voy a seguir contando más esta ocasión se puede observar y se celebra mediante un ayuno el ayuno va desde que sale el primer rayo del sol que en estos momentos como a las 4 y 4 minutos de la mañana hasta que se esconde el último rayo del sol que en estos momentos aquí es a las 7 y 6, 7 y 8 minutos creo que fue hoy cada día se va corriendo un minutito más, al principio cuando empezamos era a las 6, 50 y algo y ahora ya van por las 7 y 6 minutos creo que fue hoy entonces pues los musulmanes durante todo este tiempo no comemos y no bebemos nada el rompimiento de este ayuno se llama Istar y bueno es una celebración donde regularmente están con la familia nos reunimos, comemos varias cositas se cocina, cocinamos sin comer y sin probar la comida ya eso es como al ojo para mi concepto es un acto de autocontrol es un acto donde tú te pones en los zapatos de una persona que no tiene que comer yo por mi parte veo que más que un sacrificio es como ponerte en el lugar de otros ponerte en el lugar de las personas menos favorecidas las personas que no tienen con que llevarse un pedazo de pan a la boca o no pueden tener agua potable para tomar yo lo veo por ese lado es difícil si me lo preguntan es difícil especialmente a los 3 primeros días es bastante difícil especialmente para mi no poder tomar agua porque yo podría estar un tiempo largo sin comer pero lo más difícil es el agua al principio los lagos se me resecaban mucho de hecho todavía los tengo un poco resecos pero es porque paso todas esas horas sin tomar agua claro que las horas que puedo comer que son de 7 de la noche a 4 de la mañana tomo mucha agua me alcanzo a tomar los 3 litros o 2 litros y medio que me tomo regularmente durante un día eso sí queda uno lleno comemos juntos la última comida del día que se llama sojur que es ya como digamos la cena o la última comida antes de empezar este ayuno si no entienden algo por favor déjenme en la parte de los comentarios y puedo tratar de hacer un videito con las preguntas que no son contestadas en este video para más adelante antes que se termine el ramadán entre 7 y 9 de la noche sabremos si es el último día del ayuno o sería el día siguiente pero siempre se sabe el día anterior si ya se puede parar de ayunar o si se tiene que ayunar un día más o algo así aparte de este ayuno esta ocasión especial se celebra mediante actividades diferentes que se hacen durante este mes santo se ayuda mucho a la gente necesitada se hacen muchísimas obras de caridad estoy sacando ropa mía porque tengo rato que no me la pongo así esté nueva estoy sacando de mis hijas zapatos ropa que no necesitamos y aprovechamos este mes para donarlas o sea se dona se puede donar durante todo el año pero este mes es como más especial se hacen más obras de caridad se da comida a la gente pobre se le dan juguetes a los niños pobres es muy bonito para ayudarles en mi casa yo hago unas bolsitas o sea unas bolsitas plásticas coloco una fruta un jungo un vasito de agua y digamos uno con quesito y lo tengo listo entonces tenemos un domicilio de comida o un domicilio de algo que hayamos comprado por internet nos lo traen a la puerta de la casa o viene el chico de la lavandería a traer la ropa o alguien que llega a la casa a tocar se le da una bolsita de esa como pues para ayudar no es mucho y no he grabado eso porque me parece que es algo un poquito personal pero para darles a ustedes una idea este mes es se trata de dar de darle a los demás de dar lo que tú tienes así sea poco y ayudar a otra persona que tenga un poquito menos que tú o que tenga mucho menos que tú entonces es muy bonito es muy lindo porque bueno si hay unos sacrificios que se hacen como lo que es no poder comer la verdad es que yo no ayuno todos los años regularmente no he estado ayunando porque tengo problemas del colon y problemas de gastritis pero ustedes no me van a creer chicas que yo no he estado enferma del estómago estoy ayunando y no he estado enferma del estómago y para que se den cuenta que si se puede igual hay personas que trabajan duran varios días ayunando y si ven que su enfermedad ya sea del estómago o lo que sea no les permite se puede parar y no se ayunan las mujeres embarazadas no ayunan las personas que tengan problemas de azúcar en la sangre corazón todas estas cosas las personas enfermas no necesitan ayunar pueden ayudar a una persona pueden ayudar pueden regalar comida a los pobres o algo así y como que cumplen con la misión de este mes santo pero no es obligatorio para las personas enfermas para las mujeres embarazadas o las mujeres que tengan su periodo menstrual no ayunan también hay muchas actividades para los niños hay por ejemplo bueno festival de compras que eso me parece algo banal pero bueno entra dentro de esta dentro de esta festividad porque yo pienso que si es un mes de en que tú tú estás haciendo un sacrificio de ponerte los zapatos de la gente pobre y la gente pobre no tiene como dinero para comprar tanto pero bueno esto es algo aparte esto es en el corazón de cada persona comprar yo si he comprado cosas claro que he comprado cosas que he necesitado me gusta mucho que en los supermercados hacen muchísimos descuentos en las cosas de comida entonces pues yo compro cosas de comida para los próximos dos meses o algo así cosas que pueda comprar aprovecho esos descuentos también hay muchos descuentos de ropa si lo necesito lo compro porque estoy en el punto de que compro las cosas que necesito nada más que yo sienta que me hacen falta en mi closet y pues ahorita tengo una montaña de ropa que quiero arreglar para poderla usar y no perderla ustedes lo que quieren saber lo que es el ramadán y yo estoy hablando mucho entonces vamos a los cinco puntos de los que les hablé al principio con lo que el video ya se me hizo bastante largo y les voy a hacer una segunda parte que va a venir en estos próximos días yo espero que me despido diciéndole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos cuídense mucho y los sigo esperando aquí en mi vida en Dubai chao y los sigo esperando aquí y los sigo esperando aquí y los sigo esperando aquí